¡Suscríbete al canal! Alguien que también me enseñó un par de cosas, me enseñó a cómo darme cuenta si están echando alguna sustancia rara a mi trago, me enseñó a armar tragos también porque es bartender, es mago, te asesora en los bares, da capacitaciones también, hace de todo con tan solo 21 años, él es de Buenos Aires, le damos la bienvenida a Santiago Agustín en este nuevo episodio de mi podcast. Hola, ¿cómo estás Agustín? Muchas gracias por invitarme al podcast, estoy muy contento, es la primera vez, la primera entrevista que me hacen, estoy muy pero muy contento, gracias por invitarme. No, gracias a vos Agustín. Mira, yo te quería preguntar un poco, ¿a qué edad empezaste con todo esto? ¿Qué fue eso que te despertó el bichito de adentro para empezar con bartender, no? ¿Fue lo primero que empezaste? Sí, en realidad lo primero que empecé hace muchos, muchos años fue con magia, fue algo más amateur, más infantil cuando empecé a hacer magia, lo hice hasta empecé a estudiar muchos, muchos años después, coctelería, pero lo que fue magia fue al principio, más o menos tenía 10, 12 años y empecé a meterle en ese momento un poco con internet, un poco con libros y más que nada fue un hobby durante muchos años y nunca lo hice de forma profesional, nunca lo hice de forma profesional, nunca lo hice de forma profesional, en cambio la coctelería sí, ya a corta edad, más o menos a los 18, me empecé a interesar por el mundo de la coctelería, empecé a un instituto, hice un curso muy cortito, de pocas clases y bueno, de a poco fui encontrando a Agustín, hasta que hice un máster, que lo hice en la ciudad de Buenos Aires, en Capital, con, con, con los chicos del SIC. ¿Con los chicos de, de cómo? Del SIC, serían, es el Centro Internacional de Coctelería, el SIC sería el nombre atreviado, eh, están cerca. Ah, claro. Sí, sí, y, y bueno, después con ellos aprendí la, lo más, lo más que sé de coctelería fue gracias a ellos, eh, es un muy, muy buen instituto, si a alguien le interesa anotarse, fue a anotarse, es muy, muy buen lugar para aprender coctelería. Buenísimo, y si a alguien le interesa, escúchame, ¿es privado o es público este instituto? Este instituto en particular es, es privado, la verdad que no es muy costoso para, para anotarse, está cerca de la 9 de julio, eh, y a mí, a mí por lo menos, yo lo hice cuando estaba trabajando, en ese momento, y no me costaba demasiado, era, era bastante económico, bueno, lo único que sí, el viaje, que era hasta allá, hasta Capital, yo soy de, de zona norte, de provincia, y me quedaba un poco, eso capaz era lo más, lo más complicado, pero después el tema del costo no era tanto, por lo menos también, para mí en ese tiempo. Entonces vos decís que es económico y cómodo también a la vez, porque vos estabas trabajando y también tenías que viajar, es un, es un golazo entonces. Sí, era un golazo, la verdad que el tema costos y por lo que te ofrecen es totalmente, hay que aprovecharlo, la verdad yo me agradecé con ellos hace, ya creo, un año, un poquito más, dos años, ya van a ser, son gente muy humana, estoy muy contento de haber participado de su grupo, incluso hoy en día, una vez, ya casi de dos años de haber terminado la carrera con ellos ahí, te siguen abriendo las puertas y te tratan como si siguieras cursando. Mirá vos, es como una familia, mirá qué lindo. Como una familia. Bueno, así que vos me dijiste que empezaste como, con el tema de la magia, y después fuiste al lado del bartender a los 18 años, y como que va de la mano esto, ¿no? El tema de la magia por la agilidad, ¿no? Que tienen que hacerse las cosas y el equilibrio que hay que mantener para hacer esas acrobacias con los vasos y todo eso. Sí, va un poco de la mano, uno va de a poco, por lo menos lo que es la magia me ayudó mucho a entrenar el tema de la motricidad de las manos, capaz que uno, que normalmente no hace nada, digamos, que tenga que ver con la agilidad o practicar con sus manos, se le complica arrancar en lo que es la coctelería en el tema de la agilidad, porque uno cuando está en barra trabajando, es un trabajo bastante exigente en el tema motriz, uno va a tener que acostumbrarse a hacer varios movimientos con la coctelera, con los vasos, con las botellas, que van a estar todas ubicadas en distintos lugares, para tener un buen timing a la hora de preparar algún cóctel, por ejemplo. Y eso, con la magia, me ayudó bastante. Ya tenía como mi sistema un poco más entrenado que capaz que otras personas que nunca practicaron con sus manos a hacer nada. Les costaba un poco más a esas personas, claro, sí. Por eso te decía, como que iba de la mano. Yo siempre me lo asocié así, ¿viste? Como que vos siempre que escuchás bartender, también tiene un poco de magia. Claro, sí, exactamente. Aparte, va muy bien a la hora de trabajar en barra. Uno capaz, cuando está con los clientes y demás, puede llegar a hacer un truco de magia. Como que va acompañado, es como toda la misma onda, el tema de la noche, el tema de la fiesta, de los bares. Es como que va un poco de la mano lo que debe ser bartender y ser mago, va muy bien. Es como un plus, digamos, para servir a algo. Es un golazo. Exactamente. Y después, por el tema de asesorar y el tema de las capacitaciones, comentame un poco de eso. ¿Cómo es eso de asesorar? ¿Qué es lo que realizás vos? Y uno, normalmente, cuando uno asesora un bar o capacita a gente, hay dos tipos de capacitaciones. Una es cuando una persona, por voluntad propia, quiere aprender algún oficio, aprender a hacer tragos, ser bartender, tanto para entrar al mundo laboral o para hacer cócteles en su casa, en sus fiestas. Están esas dos opciones. Si no, está la de cuando te capacita tu empleador, que eso también puede ser. Lamentablemente, no se ve mucho por estos lados, pero capaz más en capital se usa mucho más el tema de capacitar directamente al personal. Eso, cuando uno lo hace de forma particular, por interés propio, uno toma un curso, que lo estuve dando también en el año 2018, junto a un bar donde estaba trabajando en el último tiempo. Estuvimos haciendo cursos de bartender. Y en cuanto a las capacitaciones, quiere decir, te llaman el empleador del lugar, el dueño del bar, y te pide que capacites al personal de barra para poder desempeñarse mejor. Eso sería el tema de capacitar a la gente. Y en cuanto a asesorar al bar directamente, quiere decir que uno va al lugar, va a enseñarle o mostrarle cómo sería la mejor forma de tener una barra, qué elementos necesita, qué insumos necesita, qué procesos tiene que cambiar dentro de lo que es la operativa de una barra. Porque uno capaz que lo ve simple desde afuera, pero la verdad es que para llevar una buena carta, estoy siempre hablando de un buen servicio, un servicio de calidad, tiene que tener toda una operativa detrás que uno como cliente a veces no ve. Y todo eso se tiene que hablar con el cliente, hablar con los bartenders que van a ser los encargados de estar en la barra, operando y haciendo los cócteles para los clientes. O sea que sos todo un profesor, digamos, de todo esto. Sí, digamos que sí. No sé si decirme profesor. Yo siempre decir profesor me sonó medio pegante, medio engreído. Pero soy un instructor, me gusta compartir lo que sé, me gusta transmitir. Se podría decir más así. Me gusta, me di cuenta de lo que me gusta enseñar, me gusta transmitir lo que yo sé. Y obviamente, encantado de los que quieran escuchar, aprendan de mí o tomen los conocimientos que les digo. Muy bien. La verdad que es muy lindo. Se te ve muy humilde en la profesión. Me encanta. Es muy importante eso para hoy en día y para el futuro. La verdad que está muy bueno que te puedan escuchar y saber que eso es muy valioso. Sí, la verdad que sí. Hoy capaz que conoces a algún bartender o a alguien que sea un poco influencer, por decirlo de alguna forma, en las redes sociales o que sea conocido en el medio. A veces son muy presumidos, por lo menos en mi opinión. No voy a dar nombres ninguno, pero a mí me parece que a veces exageran un poco por los conocimientos que tienen. Obviamente está bueno saber. Uno se puede enorgullecer de lo que sabe. Pero tampoco para creerse más que nadie, ni nada por el estilo. Porque nosotros no estamos armando ni naves espaciales, ni nada. Simplemente sabemos hacer tragos, sabemos atender a la gente. Pero no por eso hay que creerse o hacer sentir menos al otro que capaz que recién está arrancando en los primeros pasos de lo que es la coctelería. Obviamente, obviamente. Estoy totalmente de acuerdo. Escuchame, hablando un poco de aprender. ¿Vos creés entonces que se aprende constantemente? ¿Crees que todavía te falta experimentar en el mundo del bartender? Sí, obvio. Yo creo que apenas estudiando los primeros pasos en lo que es el mundo de la coctelería, yo principalmente, al principio, cuando arranqué en el tema de la coctelería, lo hacía más de hobby, igual que lo hacía con la magia. Este último tiempo fue el que realmente me dediqué al 100% a estar detrás de las barras, ver lo que se vive día a día trabajando. Yo, más que nada, antes lo tomaba como un trabajo de fin de semana. Iba a los de viernes, a domingos, capaz solamente. Y en la semana tenía otras ocupaciones. Y este año fue cuando me dediqué al 100% a lo que es la barra. En realidad, el año pasado y parte de este año antes que se cortara todo. Y ahí es cuando empecé realmente a trabajar detrás de una barra, a ponerse en la piel de lo que es un bartender todo el tiempo de trabajo que tiene que hacer. Y ahí es cuando realmente empecé a experimentar en carne propia lo que es. Y siento que me falta muchísimo, me faltan muchísimas horas de trabajo, me faltan muchísimas cosas que aprender. seguir aprendiendo lo que es estar detrás de una barra, distintos lugares y demás. Porque no solo... Sí, decime. Que está muy bien, digo, que está muy bien lo que decís. Que se nota eso, que querés seguir aprendiendo. Y aparte vos ya estás dando tus capacitaciones a otras personas, pero vos creés que todavía tenés que seguir aprendiendo. Está buenísimo. Yo creo que a pesar de que esté enseñando, capacitando a la gente, creo que a mí me falta mucho por aprender. Sé que el día que me vaya a esta tierra, me va a faltar mucho por aprender, porque la realidad es que nunca se termina de aprender. Y algo que es como la coctelería, hay muchísimas áreas, muchísimas cosas que aprender. Que por lo menos a mí en personal, capaz que no me están llamando la atención en este momento. Y hay gente que se dedica toda su vida a desarrollar un área. A mí lo que me gusta centrar más es en lo básico, en lo práctico, en lo que la gente pueda aprender, lo que se puede llegar a capacitar, enseñar. Y no tanto capaz en algún tema muy en específico, que hay gente que dedica años a la investigación o a la experimentación en esos casos. Está perfecto. Está perfecto. Escuchame, me dijiste que entonces diste todo de vos en 2019 y principio de 2020. Con todo esto se te cortó todo. Entonces, ¿cómo fue la vida en cuarentena, por así decirlo, con el tema del bartender? ¿Algo positivo podés sacar en la profesión en la cuarentena? Sí, obvio. Yo creo que lo más positivo que puedo sacar de estas situaciones es que pude empezar mis redes sociales. La verdad es que quería hacer eso hace bastante tiempo. No podía por un cuestión de tiempo, trabajo, estudio y demás. Siempre algo nos traba para hacer lo que realmente queremos. La verdad es que tenía en mi cabeza hace varios años empezar algo relacionado con la coctelería, abrir algún canal de YouTube quizás o en alguna red social. Nunca se dio. Encontré esta plataforma TikTok que te daba la posibilidad de editar fácil tus videos, rápidos, sin perder demasiado tiempo. Lo subí y la gente se mostró muy receptiva a lo que hacía. Mucha gente me empezó a seguir en Instagram, en otras redes, en TikTok, comentaba y demás. Y eso me puso muy contento por la recibida que tuvo la profesión en redes. Mucha gente me escribe a diario en Instagram pidiéndome consejos. Dicen que ahora soy su referente. La verdad es que eso me pone muy contento. Imaginate. Sí, sí. Fue como una re sorpresa para mí. La verdad es que yo subí un par de videos, no tuvieron tanto éxito. Después, uno de los más famosos que subí, y hasta el día de hoy sigue dando repercusiones, que fue una locura. Lo subí en Instagram en un momento. Perdón, en TikTok en un momento. Me acuerdo que fui a buscar a mi novia, porque ella está trabajando, está trabajando en una farmacia. Y lo publiqué, no sé, a eso de las 7 de la tarde. Cuando volví a las 9, el video había explotado. Tenía un montón de comentarios, compartidas y demás. Se armó mucha polémica, porque era un video relacionado con el tema del hielo, que a la gente no sé por qué le molesta tanto. Sí, sí, que se llena hasta arriba, ¿no? Claro, exactamente. Y se compartió por todos lados. Estaba en Instagram, en un montón de páginas muy conocidas, que tienen miles y millones de seguidores. Fue reproducido hasta ahora, creo, un millón y pico de veces en TikTok. Apareció en grupos de bartenders que yo conozco, que me decían, mirá, estás por acá apareciendo. Me mandaban capturas y demás. Fue una locura total. Y bueno, ahí fue un poco que le dio el empujón a la página de TikTok y la gente se empezó a interesar mucho más en el tema. Mucha gente me apoyaba, mucha gente me criticaba por el tema, que decían que no, que el hielo te roba insumo, pero bueno, no, no es así. Quiero que lo sepan. A ver, comenta por qué no es así. Comenta por qué no es así, a ver, las personas que capaz se quejan por eso están escuchando esto y dicen, che, ¿cómo que no? Así que explícalo un poquito, a ver. Claro, bueno, dale, buenísimo. Mirá, nosotros normalmente tomamos, los vasos, perdón, nosotros normalmente tomamos los tragos en vasos de 10, 11, 12 onzas, que esa es la cantidad aproximada que tienen todos los vasos, trago largo, por ejemplo, que son los más comunes. Y los cócteles, cuando uno los piensa, uno los inventa o los crea, como regla general tiene que tener 5, 6 onzas, como mucho, los insumos líquidos, entonces todo el resto tiene que ser ocupado por el hielo. Esto tiene que ver con una razón también de que el hielo sirve para enfriar la bebida y conservar el frío dentro de lo que es el cóctel para que te lo puedas tomar y no se agúe tan rápido. Si vos le pones poca cantidad, lo que va a hacer es que, primero, el cóctel no se va a enfriar más, va a tardar mucho en enfriarse y se va a aguar mucho más rápido, porque obviamente la energía que tiene el hielo se va a empezar a dispersar más rápido si es menos cantidad. Esa sería la razón por qué en realidad se llena siempre el vaso de hielo y no 2 o 3 cubitos como algunos te piden a veces en el bar. Tal cual. Desde que yo vi ese video tengo que confesar que cuando yo me armo los fernet me pongo el hielo hasta arriba, yo ponía 2 hielos nomás. Te lo tengo que confesar. Bueno, pero... Te lo tengo que confesar. Pero pasa, es muy nuestro, es muy en nuestra cultura pensar que te roban líquido. Aparte, bueno, una de las cosas que también me decían es que eran caras los tragos dentro de los bares. Y sí, capaz que es verdad, pero uno no está pagando solo el insumo. También lo pude explicar un poco en un video que no paga el insumo en sí. No es que vos estás pagando el fernet, la coca y el hielo y nada más. Si no pagás todo el servicio, estás pagando en parte el sueldo a mí, un poco el sueldo a la moza, al cajero, estás pagando el alquiler. Es como que todo se fracciona y se va cargando el producto para que a fin de mes el dueño del lugar pueda pagar todo lo que cuesta mantener esa estructura. Y eso capaz que la gente a veces no lo ve. O no lo entiende, quizás. Claro. Mirá, yo a eso no lo notaba, ¿ves? Pero claro, hay que saber dividir, ponerse en el lugar de otro y dividir todo ese gasto. Claro. Exactamente. Y bueno, a veces la gente, como te digo, no lo ve o capaz que nunca lo pensó así, por eso dice, uy, un cóctel, me voy a tomar un fernet al bar de acá a la vuelta y está a 200 pesos. Yo me lo hago en mi casa y me sale nada. Pero bueno, uno no es lo mismo estar en un bar bien ambientado, con wifi, bandas en vivo, alguien que te atienda, que te sirva, estar en tu casa y hacértelo vos, eso obviamente. Es como cuando decís, y si me quedo en casa y como en casa, es más barato. En vez de salir a comer a un restaurante, sí. Pero bueno, después no tenés que lavar, nadie te atienda acá en tu casa y bueno, son las diferencias. Te topaste con clientes así, me imagino, ¿no? Que se quejan. Sí, siempre me he quejado, me he encontrado uno también como bartender, tiene que, o como una persona que atiende al público, tiene que saber lidiar con esas situaciones, porque son complejas. Uno a veces en algunos talleres, en algunos cursos que dan gente capaz un poco inexperta, sin malas intenciones, pero a veces no les enseñan todo lo que tiene que ser detrás de una barra. Uno siendo bartender y estando en la atención al público, tiene que sí o sí saber atender quejas, porque les van a pasar. Más siendo bartender que sos la cara visible del bar. Vos entras y lo primero que te topás es a la moza y al bartender y son las primeras personas que vas a recurrir en el momento que tengas alguna duda o alguna inquietud o te quieras quejar de algo que pase en el lugar. Claro. Claro, tal cual. Es como que no es solamente salís del instituto y ya estás listo, tenés que tener experiencia en el lugar. Sí, sí. Olvídate eso de que terminás un curso por más completo que sea, después llegás a la realidad y te chocás por todos lados. No es tan fácil, no es hacer un trago que vos te vas a sentar, es un trago cada una hora. No, tenés que sacar un trago atrás del otro, tenés que saber ordenarte tu estación de trabajo, es atender a los clientes, recomendar tragos, estar atento a la comanda. Es algo que obviamente uno lo va a agarrar con la práctica. un consejo mío para los que están escuchando y les interesa la profesión es empezar en un boliche. Es una forma buena de empezar, ya que los tragos normalmente no son muy exigentes en temas receta y técnica y lo que te va a ayudar es agarrar mucha velocidad a la hora de preparar. Que eso capaz que en un bar, cuando es un poco más complejo, el tema de la preparación, las técnicas y demás, no lo vas a poder hacer entonces es preferible arrancar por un boliche que es menos exigente y aparte yo en las experiencias que tuve trabajando en boliches la pasé muy pero muy bien. Era muy divertido por lo menos en mis experiencias trabajar en lo que es boliche. Bueno, Agustín, digo, bueno, Agustín, igual tu segundo nombre es Agustín Santiago Agustín, ¿no? Sí, exactamente, estás bien igual. Bueno, estamos iguales. Bueno, ¿qué trago es el que te gusta preparar más? ¿Y cuál te gusta, o sea, preparar para servir y cuál te gusta a vos tomar? Preparar para tomártelo vos. A mí me gusta mucho preparar el mojito, me parece que es cuando uno realmente demuestra mucha técnica, aparte cada mojito tiene su forma de prepararse, dice que hay tantas recetas de mojitos como bartenders en el mundo, porque cada uno lo prepara de manera distinta. Ese me gusta hacerlo mucho, pienso que es como una de mis, ¿cómo decirlo? Como mis pequeñas obras de arte dentro de la barra es lo que más disfruto hacer porque le pongo mucho empeño, mucha técnica porque disfruto realmente hacer ese cóctel. ¿Y tomar también el mojito? ¿El mismo? ¿O elegís otro? ¿Para tomar vos? Y para tomar yo, y normalmente, mira, va a pasar algo raro cuando uno está en la barra, no es que uno no disfrute a tomar, yo la verdad es que cuando hacen los cócteles bien lo disfruto mucho, pero capaz que si a alguno empieza le va a pasar que en un momento como que se va a cansar, por decirlo, hay una forma de tomar cócteles, por lo menos a mí lo dulce no me va demasiado, hay pocos cócteles que tomo, ahora estoy tomando mucho whisky, estoy aprendiendo mucho de whisky, y también el Negroni es algo que me está gustando mucho tomarlo, bueno, aparte del Fernet y demás en fiestas, pero los principales serían el Negroni y el whisky solo, lo estoy tomando con hielo, y todo lo que sea trago de coctelería dulce, si bien la tomo y me gusta probarla, no serían uno de mis favoritos. Mirá vos, mirá vos, es como que ya tenés un paladar fino, por así decirlo, ¿no? Después de tanto probar ya como que es otra cosa, no es lo mismo que estar tomando cualquier cosa, ¿no? Claro, uno cuando está, cuando uno está en el medio y empieza a tomar y a probar que hay distintas variedades, empieza a conocer las distintas calidades, aparte del aguardiente y de los insumos que se usan para los cócteles, empieza a ponerse un poco más exigente, un poco más crítico a la hora de tomar, a mí me cuesta mucho hoy en día sentarme en cualquier bar a tomar, por bueno, por una cuestión de que si yo, porque yo sé bien lo que valen los cócteles, sé el costo que tiene y demás, por eso a mí me gusta que lo hagan bien, por eso a veces me cuesta mucho sentarme en lugares y tomar cócteles, más si sé que el lugar capaz no tiene una calidad de coctelería buena, por decirlo de alguna manera y ya sé, prefiero tomar whisky o algo que sé que no va a fallar en ese momento. Claro, sí, te entiendo completamente, te entiendo completamente. Escuchame, me llegaste a hablar que no, como dijimos, que cuando salís del instituto y querés entrar a trabajar, es como que es un cambio muy drástico, vos en ese cambio que tuviste, ¿llegaste a tener algún fracaso? Sí, tuve algún fracaso, y sí, como todos al principio se van a ver que se van a equivocar, se le van a caer las cosas, capaz que tenían que sacar un cóctel y sacan, en vez de ponerle una cosa le ponen otra, porque pasa eso, uno cuando arranca y no está acostumbrado, más a su estación, más cuando uno no sabe lo que es una estación de trabajo o nunca estuvo trabajando en la vida real les va a costar mucho por una cuestión de que uno se tiene que ubicar dónde están las cosas, uno va a encontrar su orden después para poder trabajar, pero al principio uno cae en una barra y no sabe qué hacer, a veces es complicado ubicarse, entonces capaz que mete la pata y empieza a hacer cualquier cosa o no sé si cualquier cosa pero se empieza a equivocar en algunas cosas que son clave, por ejemplo los insumos de un cóctel, eso le va a pasar un montón de veces, espero que sus empleadores sean comprensivos, para entender que a veces esas cosas pasan, pero esos serían como los grandes fracasos serían esos, por lo menos en el mundo laboral, el tema de equivocarme cuando estoy en la barra, de hacer capaz un trago que va mal o equivocarte a algún insumo, les va a pasar siempre, siempre les va a pasar, más si es una carta que no conocen y son capaces cócteles de autor más complejos que no son los normales. ¿Cómo es eso del cóctel de autor? Un cóctel de autor es aquel que uno crea personalmente, o sea, lo inventa, no existe en ese momento y lo va a inventar, lo va, lo puede preparar con, perdón, un cóctel de autor es aquel que la persona o el bartender inventa con algún objetivo en especial, con insumos especiales, que no existe el cóctel, en vez de hacer un clásico, no sé, un Fernet o un Campari, que bueno, lo digo eso porque todos los conocemos, hace otra cosa, inventa capaz, mezcla sabores nuevos y a ese cóctel le pone un nombre y eso sería un cóctel de autor, un cóctel inventado por el bartender en ese momento, bueno, pudo tomarle mucho tiempo también desarrollarlo. Mirá vos, ¿y a vos te gusta? ¿Te gusta hacer hacer cócteles de autor? ¿Tus propios cócteles? La verdad que incursioné muy poco en lo que es crear cócteles ya de autor, no soy un gran no soy un gran inventor, digamos, de cócteles, por lo menos por el momento, eso también depende mucho del lugar donde estén, hay muchos lugares donde te incentivan a inventar y crear cócteles, hay otros que la realidad es que no, te van a decir los cócteles que hay que hacer en este lugar son estos y hay que preparar estos y nada más, que les va a pasar también cuando empiecen a trabajar en lugares, capaz que uno cuando quiere inventar algo en su casa no tiene los insumos justos que quiera hacer y bueno, eso también te puede llegar a frenar un poco en lo que es inventar cócteles, pero bueno, hay lugares que... sí, decime. No, decía que no tenés las mismas herramientas que tenés en el instituto. Claro, aparte, sí, sí. Bueno, por ejemplo, uno de los, uno, el último examen del instituto, casi de todos son lo mismo, es hacer un cóctel de autor, es inventar un cóctel y bueno, un examen también escrito, pero bueno, como que la prueba más divertida o lo más complejo es hacer un cóctel de autor, inventar un cóctel que esté equilibrado, que esté bueno de tomar y tenés que presentárselo a tus profesores. Mirá vos, qué bueno. No sabía que había así exámenes y todo, está muy bueno. Sí, sí, la verdad que sí, yo cuando cursé me sentí muy desafiado, no, yo como te comentaba, había hecho un curso que era muy light, la verdad que no quedé conforme, uno al no conocer a veces tiene que tener cuidado, capaz que en algún momento se pueda expandir más el tema. Uno tiene que tener cuidado cuando elige los institutos, porque obviamente hay algunos mejores que otros y algunos capaz que, como te decía, no lo hacen a propósito, pero por cuestión de desconocer dan mala coctelería o mala información a los alumnos, no los preparan adecuadamente. Eso fue lo que me pasó en la primera experiencia que tuve. Por eso tiene que tener cuidado de ver que realmente lo que le enseñan vale, porque uno se da cuenta, por ejemplo, cuando está en un instituto de baja calidad o capaz que no es el mejor, cuando lo único que te hacen hacer es tragos, todo el día, todas las clases, porque te dan recetas, 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 y te hay que hacer un trago, otras otro. Eso no es la coctelería, nosotros no, como me gusta decirlo a mí, nosotros no somos recetarios caminantes, no hace falta saber todas las recetas del mundo, saberse todos los cócteles del mundo. Obviamente hay que tener uno con la carrera y cuando uno va avanzando en la profesión se va aprendiendo cócteles de memoria, porque son los más clásicos, los internacionales que todos conocemos, pero obviamente no hace falta saberse todas las recetas, por eso si su instituto está haciendo eso o algo por el estilo, intenten correr de ahí porque no, solamente están perdiendo el tiempo, porque lo único que en mi opinión un curso básico tiene que tener es enseñar las técnicas, enseñar un poco lo que es la profesión, de donde salió lo que es un bartender, aprender algunas recetas clásicas y después a partir de esa base vas a poder hacer todo lo que quieras, no hace falta que veas todas las recetas en un curso, no sé, de seis meses, haciendo tragos todas las clases, no, no tiene sentido, eso pasó a mí al principio y uno por desconocer a veces cae en esas cosas, que aparte no son baratos, los cursos son bastante costosos y por lo menos en mi primera experiencia por lo que me estaban cobrando y lo que me estaban ofreciendo no me parecía justo por lo menos. Está bueno, entonces si vos preguntarle a algún bartender que dónde te dice de ir, dónde te aconseja. Claro, exactamente, dónde te aconseja ir. Si quieres empezar. Claro. Lamentablemente por lo menos hasta mi entender donde yo conozco los mejores institutos hoy en día están en Capital Federal en Gran Buenos Aires, perdón, en Buenos Aires, en Capital, son los mejores en mi opinión, son los que están más equipados porque bueno, siempre se concentró todo lo que es lo mejor o lo más de élite en lo que es el centro en la capital. Si uno tiene la oportunidad de viajar y unirse a alguno de esos institutos creo que va a ser lo mejor si realmente ama lo que o realmente está interesado en lo que es la coctelería. Claro, sí, totalmente, totalmente. Decime algún objetivo que ya tengas en mente. ¿Algún objetivo que tenga en mente en cuanto a qué entra? ¿Mi profesión? ¿Dónde quiero terminar? Claro, en general, ahora, ¿tu próximo objetivo qué sería? Mirá, ahora, mi próximo objetivo dentro de lo que es por lo menos las redes sociales y demás, vi que me abrieron las puertas la gente por lo menos de su tiempo y demás, le gustó mucho. Ahora, prontamente con un amigo estoy hablando para poder abrir un canal de YouTube prontamente de lo que es coctelería y ahora un objetivo que tengo bastante claro, que tengo muchas ganas de hacerlo es abrir un instituto de coctelería online para que la gente que se pueda formar que no tenga este problema que tuve yo al principio de tener que viajar y bueno y demás pueda hacerlo directamente desde su casa. Ese sería un objetivo que tengo a concretar que ya estoy moviendo un poco los contactos y demás para ver cómo se puede llegar a concretar. Ese sería un objetivo que ojalá pueda cumplir si no es este año y el año que viene ya poder invitar a la gente que se quiera formar en lo que es el instituto de coctelería online que quiero armar. Muy bueno, aparte viene al pelo para la gente que está aburrida en la casa ahora en cuarentena si es que lo haces este año. Claro, también, bueno, ahora lo que estaba haciendo en Instagram con los chicos estaba haciendo algo más de forma casera pero no quiere decir que menos importante estaba dando talleres de hacer coctelería en casa para la gente que estaba un poco aburrida o que quería aprender algo nuevo en su casa estaba ofreciendo hacer talleres de coctelería en casa les enseño a armar su pequeña barra qué cosas necesitan las técnicas principales y entre otras cosas que pueden encontrar más info en mi Instagram si quieren. Ya alargué la segunda edición la gente quedó muy contenta así que ahora vamos por la tercera quedás formalmente invitado a participar cuando quieras. Cómo no, cómo no, cómo no me encanta, me encanta sí, aparte yo te quiero felicitar está muy bueno lo que estás haciendo la verdad yo, a mí me interesa la coctelería capaz no tanto para ir a un instituto pero me gusta viste y vi videos en YouTube pero nunca vi a un a un argentino o a una argentina que haga los videos seguidos viste así que está muy bueno dejá tu tu Instagram y el TikTok para que la gente te pueda seguir y pueda ver todo esto y que se pueda unir a lo que estás haciendo en Instagram ya que está buenísimo la verdad que me encantó te re felicito Dale, muchas gracias Agustín mira te dejo mi TikTok que es el rincón del bartender pueden buscarla ahí le va a aparecer mi carita por ahí y en Instagram es el rincón del bartender también pero con un guión bajo al final esas serían las dos redes sociales que estoy más activo y prontamente todavía no tengo el canal de YouTube pero también voy a ir un canal de YouTube se van a estar enterando por las redes sociales Bueno, te va a ir muy bien muy bien la verdad que te tengo mucha fe Muchas gracias Agustín por los buenos deseos esperemos que sí y hay que darle para adelante con todo esto hay que aprovechar el tiempo libre el que no aproveche la cuarentena para hacer algo que le guste algún proyecto o algo está perdiendo el tiempo porque escuché una frase una vez que me gustó mucho dice que sin esta cuarentena no aprendes un idioma no haces un proyecto no lees el libro que querías nunca te faltó tiempo sino que te faltó disciplina Muy buena frase después me la vas a pasar así me la anoto muy buena la verdad que que dejás muy buen mensaje escuchame hablando de mensaje algo positivo para esas personas que quieran que son futuros profesionales que se quieren quieren seguir con el tema de coctelería y todo esto algo que les dirías a ellos algún consejo que ya hablamos igual un poco ¿no? pero bueno quizá alguna cosita sí algún consejo importante en mi opinión es que nunca nunca paren de formarse jamás paren de formarse porque hay que lo que es la coctelería argentina lamentablemente si bien tenemos campeones mundiales y demás en lo que es el área de coctelería nunca hay que dejar de formarse porque hay que cambiar un poco la cultura como esto que me pasó a mí con el tema del hielo la gente se se enloqueció porque a veces no saben no tiene por qué saber tampoco pero bueno de a poco con bartenders capacitados gente que realmente se interese vamos a ir cambiando lo que es la cultura en cuanto a la bebida y a veces uno también piensa que beber o vender cócteles es vender hasta emborrachar y no es así la verdad es que uno tiene que capacitarse también para poder vender un servicio óptimo a la gente y enseñarles que tomar no es emborracharse y terminar en coma en el piso sino que es disfrutar un cóctel estar con amigos poder disfrutar sabores distintos cosas distintas no solamente tomar para perder la conciencia sino que la cultura alcohólica es importante poder desarrollarla en lo que es argentina por lo menos que en mi opinión está un poco un poco le falta un poco de conocimiento en lo que en lo que es tomar el buen beber por decirlo de alguna forma muy buen mensaje la verdad es que estoy de acuerdo con vos yo creo que la coctelería es cocina ¿no? es como que si estuvieras cocinando es algo para disfrutar ¿entendés? exactamente si si que no hay que no hay que abusar igual que la comida la comida es muy rica muy deliciosa pero uno cuando abusa le trae problemas para la salud es lo mismo con el alcohol el alcohol hay que tomarlo de forma responsable es algo que está bueno todos conocemos lo que es el alcohol hemos tomado en algún momento pero con moderación como con la comida como con cualquier cosa que hagamos se va a poder disfrutar no es necesariamente malo pero hay que tomarlo con mucha mucha moderación tal cual exactamente exactamente estoy de acuerdo con vos en todos los aspectos bueno Santi te sentiste cómodo ¿te gustó? sí muy bueno la verdad que la primera entrevista estaba un poco nervioso gracias Agustín por invitarme a tu podcast así que sí estoy cómodo un poco nervioso como te decía pero sí me gustó muchísimo ser la primera persona que me entrevista así que te agradezco mucho por el espacio y la oportunidad que me brindas no gracias a vos gracias a vos por los mensajes se nota que sos un buen pibe y que tienes futuro en todo esto la verdad que en serio muchas gracias por darme el tiempo y un rato charlando del tema dale Agustín gracias a vos por invitarme nuevamente te mando un abrazo grande un abrazo también para vos y para todos los que están escuchando nos vemos bueno gente espero que les haya gustado mucho este nuevo episodio para mí es un avance agarrar y entrevistar a alguien es muchísimo para mí ya le dije gracias a Santi por el espacio por el tiempo espero que a ustedes también les copie la idea fue una charla muy buena muy fluida así que bueno muchísimas gracias por estar del otro lado y nos estamos viendo el próximo miércoles a全 billions... �... a p a p x a p Gracias por ver el video.